Si estás oyendo esto, asumo que eres un ser humano, y como miembros de la raza humana existimos como materia, como cuerpo, pero también como mente, como los procesos que emergen de ese cuerpo. Eso significa que habitamos espacios físicos, como el cuarto desde el cual nos escuchas, pero también habitamos historias, como los mitos y narrativas que construyen tu visión del mundo, o sea la razón por la cual decidiste pasar una noche de viernes escuchándonos hablar en lugar de hacer otra cosa con tu tiempo. La cosa de los mitos es que admiten muchas interpretaciones, y cada una de estas interpretaciones tiña la realidad de su propio color. Por ejemplo el mito de Hércules. Todo el mundo conoce a Hércules. Podrías decir que Hércules era un hombre muy fuerte que golpeaba a mujeres y se vestía como león. Hércules era un furro. Es una interpretación posible, hasta correcta, pero no es una particularmente útil. Por otro lado, podríamos decir que Hércules es el arquetipo de todos los homínidos que se enfrentaron al caos y lo vencieron. Que durante dos millones de años de sobrevivir en este planeta, el genomo se encontró con varias amenazas, las clasificó y además encontró cómo sobrevivir a ellas. Y además condensó estas millones de experiencias en la historia de un hombre. Por eso es un semidios. Hércules no es un hombre, es un meta-hombre. Una de las bestias que Hércules combate es la Hidra. Es una de las criaturas más interesantes. La Hidra es un monstruo terrible de muchas cabezas, pero aún más terrible porque si le cortas una cabeza, en su lugar aparecen dos. Dime si no suena como la realidad que habitamos. Que en el momento en el que solucionamos un problema, de su solución emergen otros dos. Por ejemplo, creamos máquinas para hacer el trabajo más eficiente y en el proceso creamos desempleo, inestabilidad social. Creamos cultivos y sistemas de irrigación para solucionar el problema del hambre. Y en el proceso creamos pozos de agua cálida, perfectos para la reproducción de los mosquitos que transmiten la malaria. El mundo está lleno de enfermedades, de todos tipos y sabores, pero uno podría argumentar que no hay peor enfermedad que la depresión. O sea, sí hay cáncer y epilepsia y condiciones dolorosas, crónicas e incurables, pero aún en esa situación habitamos historias. Y estas historias pueden ser maravillosas. O no maravillosas, pero al menos tienen algo de redención. A menudo la gente con cáncer encuentra que no se alegra de tener cáncer, pero esta enfermedad los unió más con su familia, los hizo apreciar la vida, les dio una nueva perspectiva. Los seres humanos podemos encontrar placer en las situaciones más inusuales. ¿Qué puede ser peor que una condición que por definición te impide sentir placer? Cuando hablamos de depresión tenemos un problema de semántica, porque a menudo creemos que se trata de un sinónimo de la tristeza. Por lo mismo la reacción frente a una persona deprimida suele ser, ya se te pasará, es un problema de actitud, sal de tu zona de confort, tú puedes. Y sí, todos pasamos por periodos de tristeza, es normal. Esta noche no hablaremos de eso. Esta noche hablaremos de la depresión, de lo más parecido que hay al infierno en la tierra. De este trastorno psicológico que emerge de una biología diferente, increíblemente común, con consecuencias crónicas y que no te permite apreciar los atardeceres. La depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de discapacidad en el mundo, y en 5 años será la segunda, después de la obesidad. Es la cabeza más cruel de esta hidra a la que hemos estado combatiendo mientras creamos esta historia y este espacio al que llevamos civilización, y el único modo de sobrevivir a ella es combatirla igual que hicimos con los demás, entenderla.